La capital de la Toscana es Florencia, Firenze. Allí llegaron los invitados a este casamiento exclusivo, súper exclusivo. El Cholo Simeone se casó en secreto con su novia, Carla Pereira, que ya no eran novios, ya eran marido y mujer por civil, se habían casado en junio aquí en la Argentina, y decidieron hacer esta boda secreta. ¿Cómo nos enteramos de esto? Porque después de la fiesta, recién ahí, los invitados estaban autorizados a poder publicar fotos. No durante la fiesta, o sea que, ¿viste? Fueron con celulares, pero un poquito rastecidos. Nada de cenchis. No, la idea era no publicar nada durante la fiesta. Bueno, ahí la vemos una de las invitadas de lujo. A Valeria Massa, acá. Fue Valeria Massa con su marido, con Alejandro. Paranaense ella. Sí. Ah, como Valeria Massa. Entre Ríos. Las dos de Paraná. Sí, bueno, divino. Imagínense que invitados de lujo hubo miles, ¿no? Sería atlético. Pero ¿sabes quién fue la frutilla del postre? A ver, pará, déjame averiguar. Te morís, te doy pistas. Dale. Canto. Canta como los dioses y para mí es uno de los números, es el número uno a nivel internacional, el uno de los tantos, ¿no? Ni idea, decime. Vivo Perleida cuando salen. No te puedo creer. Increíble. Diango. Andrea Bochet. Andrea Bochet. La frutilla del postre, la frutilla de esta boda, un lujazo. Qué lindo. ¿Sabés qué? Les dio una sorpresa a los novios. Él estaba como invitado y al cierre de la fiesta les cantó. Encima en la Toscana, chicos, que ahí con los viñedos, un lugar fabuloso. Bueno, los invitados que como contaban, ¿no? Un avión a Florencia, Firenze. Ahí mismo se hospedaron en un hotel que estuve curioseando 40 mil pesos la noche. Serían 666 más o menos dólares. Un poco salado te sale el casamiento. Pero, escúchame, ¿600 dólares para ellos? Yo no, no sé. Con el doble de Luis Miguel tú ya he hecho. Claro. ¿Con el qué? ¿Con el qué? Doble de Luis Miguel yo ya estoy. ¿Qué quiere? Con el doble de Luis Miguel que... Ah, que vos querés que te canta. No, ya entendí todo. Matías, cuando la te dice casa, entonces dice que si el doble de Luis Miguel va al casamiento y le hace la sorpresa de cantarle, ya está. Es más parecido a Luis Miguel que Luis Miguel el doble de Luis Miguel. Y bueno, si vos querés, Matías, vos sabés que acá nada es imposible. Nosotros te conseguimos lo que quieras. No la toscana porque es un poco caro para nosotros. Pero muy lindo este casamiento que ya no es secreto, que fue secreto. Divino, Jimé. Gracias. Enseguida continuamos.